Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en TutorialesJS Bueno, por lo pronto estás preocupado, estás pensando en cuánto deberás Si no votaste, tranquilo amigo, aquí te lo explicamos el motivo Lo primero que vamos a hacer es tener acceso a internet, ya sea en un PC o celular Y lo que vamos a ir es a Google y vamos a buscar lo siguiente Lo que vas a escribir acá es, consulta por no votar Y ahí lo tenemos Una vez ya la hayas escrito eso, vas a ir a buscar y vas a esperar a que cargue Bueno, abajo está de color morado y de letra verde, entonces vamos a hacer clic ahí Y ahí lo tenemos Lo que te pide ahora, vas a ingresar tu documento de identidad, ya Que quiere decir tu DNI Una vez que hayas ingresado eso, vas a ingresar el código CAPTCHA que está en el lado de abajo Una vez que hayas ingresado ambos datos, vas a dar clic en consultar Y ahí les va a salir, ¿no? Bueno, en este caso, relación de multas electorales en el DNI No se, no se encuentra con multas pendientes, me sale ahí Bueno, eso todo, bueno, en su caso, si es que usted no votó, pues le saldrá, ¿no? Eso fue todo, espero que les haya gustado Gracias y no olviden suscribirse a mi canal y darle like